Bueno, 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 bueno. Estamos un día más en Carmaran. Hoy, además, episodio de las elecciones a la alcaldía. Esta mierda se va a aprender. Antes de que empiece el día... ¡Oh, tengo la hija de Rubius! Este bebé lo vamos a guardar para el próximo día. Porque algo hay que hacer con esta niña. Algo hay que hacer con este... Esto es poder negociador, ¿sabes? Tener el bebé de otro miembro de Carmaran es poder. ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Denme un segundo, por favor. ¿El Luzo, me escuchas? Os oigo. ¡Vamos a ver a Willy! ¡Vamos a ver a Willy! O sea, que sabéis exactamente lo que vamos a hacer hoy, ¿no? O sea, vamos a donde Willy y esto es todo parte de un proceso, ¿verdad? Esto es parte de un proceso. Nos estamos conectando, pero que la gente piensa que todo esto no está ensayado previamente. Es decir, si os fijáis, me conecto yo. Se conecta a Fran. Vamos a la casa de Fran. Justo cuando aparece que no tenemos nada que hacer, aparece el Luzo. Vamos a la casa de Luzo. ¡Hay bicho! ¡Hay bicho! ¡Escapad, escapad, escapad! ¡Aquí hay bicho! ¡Aquí hay bicho en algún sitio! Mucho lag. Tú, vámonos de aquí, tío, que escucha el ruido de ese muroco, ¿eh? ¡Hombre, Willy! ¡Willy, Willy, sal de aquí, que se escucha esto! Vamos a ver a Quackity a su casa. ¡Buenos días! ¡Quackity! ¡Buenos días, gente! Este… Este… ¿Por qué te estás? ¡Qué bueno que se encuentran aquí! Este, quisiera una meeting, este personal con cada uno, ¿eh? Fantástico. Antes de que se lleven a cabo el día tan importante que ya saben que son las elecciones. ¿Qué les parece? Miren, jóvenes, pásense directo aquí a mi casa. Hay muchas cosas de qué comentarles. Primeramente, déjenles, demuestro que aquí estamos en la puta chamba, ¿eh? Perdón, en la méndiga chamba. ¡Chéquense! ¡Cháquense! Los libritos del Frank. A ver. Miren nomás, miren nomás. Les presento el Empire State Building. ¡Uf! Empire State. ¡Quackity, lo has hecho sin puerta! Otra vez, ¿por qué construyes todos los… A ver, Luzu, a ver, Luzu, tranquilízate. Es falso. Tranquilízate. Estás sin puerta porque todavía no lo inauguramos. A ver, Vegetta. ¿Qué te hace falta en esta sociedad? ¿Qué te hace falta a ti? Pues que se frene la corrupción policial, que hay mucha. ¿En serio? A ver, Willy, yo sé que tú formas parte de la Comisión Federal de los Policías, pero yo sé que tú no eres el corrupto aquí, ¿eh? Yo lo creo más como… Bueno, ¿eh, Quackity? Yo no lo soy, la verdad. Ni nadie del cuerpo. Este supongo que será un compañero tuyo, ¿no? No, nadie del cuerpo. Yo lo que me gustaría sería un paraguas gigante para los lloros. Un paraguas gigante. Eso te lo puede construir, Quackity, no hay problema. Claro, claro. Eso yo te lo puedo conseguir sin problema. Pues estaría falta uno. Sí, claro, yo lo entiendo. No más, Willy, lo único que les pido a ustedes, jóvenes, si lo que quieren, si tú lo que quieres es fin a la corrupción, si tú lo que quieres es un paraguas… Y Stax, ¿tú qué quieres? Un casino. Un casino. Pero eso ya lo están construyendo, ¿no? Claro, claro. Yo sabía que Stax quería un casino. Pero lo quiero llevar yo. Ah, lo quieres llevar tú. Un casino. Lucha de intereses. No se diga más. Stax, yo te prometo un casino. Willy, yo te prometo tu paraguas. Luzo, ¿y tú a qué se te antoja? Yo solo quiero que seas feliz, Quackity. ¡Oh, qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, qué bonito! ¡Qué bueno eres! ¡Bravo! ¡Luzo! ¡Bravo, Luzo! ¡Sí, Luzo! Luzo, mi felicidad te la prometo 100%. Y Vegetta, el fin a la corrupción, eso va a venir sin problema, ¿eh? Lo único que necesito, jóvenes, es su apoyo. Yo simplemente lo que necesito es su voto. Y cuando yo tenga su voto y yo me ponga de alcalde, van a ver que no va a haber ningún problema más en Carmelán. Fargan, ¿tú qué quieres de esta sociedad? ¿Qué quieres que esta sociedad te dé a ti? Yo quiero que se acabe con los jueces corruptos. Vaya. ¿Qué jueces corruptos? Es lo mismo que quieres tú, Vegetta, ¿no? El fin a la corrupción. Sí, yo quiero el fin a la corrupción. ¡Eres el juez corrupto! Todos quieren cosas que son alcanzables, son realistas, y es lo que me gusta de ustedes, que ustedes son muy realistas con sus expectativas. Creo que no el realista eres tú, Quackity. Y que se atrape a Paco Porro. Jóvenes, ¿puedo contar con su voto el día de hoy? Por supuesto, Quackity. Jóvenes y Fargan. Ya está. Perfecto, perfecto. Este, igual, este, pues, no sé, lo que ocupen, mi oficina siempre estará abierta para ustedes. 24-7, ¿eh? Sin duda alguna. Bueno, 24-7, ¿no? Que muchas veces quedas y luego no apareces. ¡Ay, perdón! A ver, Vegetta, te tengo algo muy importante que contarte, ¿eh? ¿Sí? La razón por la que no me presenté ese día fue porque estaba pariendo, Vegetta. ¡Oh, Frank! Sí, y lamentablemente, pues, me has hecho decirlo en público. Espero la prensa no escriba en esto, pero estaba pariendo, Vegetta. Por eso no me pude presentar. ¿Y qué pariste? ¿Por qué pariste? Híjoles, pues, un hijo. ¿Ya? ¿Cómo se llama la escuela de tu hijo? La escuela de mi hijo. Miren, ya habrá un momento en el que yo les puedo presentar a mi hijo, ¿sabes? Este alcalde parece bastante mentirosito. No, 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 Vegetta, Vegetta. Mira, tú tranquilízate. Es más, ¿a quién se le antoja un lomito de escordero, eh? Joaquiti, esta cabeza se parece mucho al retrato que hice de Paco Porro. ¡Ostras! A ver, este no es Paco Porro. Sí, sí, eh. Se comunica la alcaldía en el último momento. Tú no pongas atención. Este, miren, jóvenes, pásense. Aquí hay comida para todos. He preparado comidita para que... Ya saben. En México le llamamos una despensa, eh. Por cierto, no quiero hacer promesas. Frank, pero... No, mucha muerta alrededor del alcalde. Se te ha muerto un ciudadano. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta ya, ¿no? ¡Din, don, din, don! Creo que está comprando votos. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí, este, platicando, ya saben de cómo volver la sociedad a un mejor lugar. ¡Vegira! 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 ¡Hablemos, hablemos! Perfecto, jóvenes. Miren, este, yo daré mi speech oficial ya cuando estemos en el proceso electoral. Willy, ¿por qué te has quedado fuera? Quiero que sepan que más que presidente, quiero que me vean como un cuate, ¿no? Como un amigo. ¿Dónde se va a celebrar? En casa de Vegetta. ¡Veo! ¡Veo! ¡Casa de Vegetta no se... ¡No, no, no! ¡Sí! ¿Has preparado algo ya, Vegetta? Ahí la han liado. Un voto. Y Vegetta, Vegetta, tú tienes la casa más grande. Sigue, sigue, sigue elogiando. ¡No, no, no! ¡Vegetta con el vino! Hoy pisteamos en tu casa, cabrón. Así es. ¿Qué es pistear ahora, tío? Me tiro, si entrar una semana y la gente habla distinto ahora. Pistear es poner la pista. Ponerle una pista. Puedes una pista y así es. Vale, vale. Voy a hacer una gincana en mi casa, al parecer. Eso mero, eso mero. Mirad lo que han hecho aquí. ¡Oh! ¡Ese peta! ¡Oh! ¡No está bien cabrón! Está bien chido, niño. ¡Hola! Elecciones, Karmaland. Oye, ¿y estos globos? Cuidado que no haya minas por el escenario. Qué chulo todo esto, ¿no? Hay bastantes aquí. Bastantes minitas. Mucha moja, eh. Te tengo que decir lo que me gusta de Cerdus Gil. Me gusta que es un cerdo valiente. Pero a ver, escuchad, escuchad un momento. Aquí hay un problema. ¿Qué? Las urnas están al descubierto. Las urnas no pueden estar al descubierto. Ya, antes lo he dicho yo. Antes lo he dicho yo. Me da la sensación de que eso debería estar tapado. A ver, ponemos un biombito. Vamos a poner unos... Sí, un biombito. Sí, señor. ¡Miradlo, miradlo! ¡Ostras, Cerdus! Se ha cambiado el pelo. Se ha cambiado el pelo. Venido a menos. Este titi no tiene pinta de ser mi titi, ¿eh? Es un poco tóxico. Este titi es muy tóxico. Es toxiti. ¿Lo qué? En un minuto empiezan las votaciones. Este quien esté. Hoy se va a empezar a la hora. Hoy se empieza a la hora. Si no, esta doblas... Bueno, lo que sí que falta es sapopeta. Vamos a llamarle. ¿Cómo? Que empiece ya. O el público se va. Que empiece ya. Vale, chicos. Fargan, deja de tirar a las monjas de la silla, tío. ¿Qué te pasa? Siéntate. ¿Qué te pasa? Presentes, estamos presentes. ¿De qué vas vestido? De primera dama, porque Kukity sé que va a ganar. De primera dama. Así es, así es. Les tengo un anuncio oficial. Este es mi primera dama. ¡Oh! ¡Oh! Muchas gracias, muchas gracias. A mí me parece un vestido bastante baratujo, eh, la verdad. No sé, a mí, Kukity me está dado. No le llegas así a mi vieja. Qué vieja, ni qué vieja. ¿Dónde está esa sapopeta? ¡Eh, Kukity! No sé qué está... No sé qué está ocurriendo. Claro, queda por encima del cerdo. Claro. Tengo una sensación extraña. Sí, dame un segundo. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Sí, dame un segundito que es que veo a Cerdos Hill como una mapopa. Ah, perfecto. No lo veo bien. No, no, tienes por qué. Tía, pago por un rato. Títe, títe, títe un poquillo, eh. Es sapopeta. No te discusichas. ¡No! ¡Mira, Titi! ¡Titi, vayda para nosotros un poco! ¡Mira, que vayda para nosotros! ¡Que no es Titi! ¡Mira, mira, Titi! ¡Que no existe, Titi! ¡No es Titi! ¡Vieja, vieja y loca, eh! ¡Vieja y loca! ¡Ah, no es! ¡Pero de quién ha exigido novia a nadie, de verdad! ¡No, mamá! ¿Y tú también lo sabéis? ¡Mieja, loca y tonta y ciega! ¿Y tú también lo sabéis? ¿Y tú también lo sabéis? ¡Ay, Titi! Solo yo te entiendo. Vegetta, por favor, es un día importante. Deja tus locos de mesa en un momento. ¡Le estás hablando al suelo, Vegetta! ¡Uf! ¡Por favor! ¡No sé lo que me ha pasado! Tiene un sueño rarísimo. He tenido un sueño rarísimo. Pero me estoy dando cuenta de una cosa. No puedo... No puedo dejar que Quackity sea alcalde del pueblo. Esto no le va a hacer más que sufrir, se lo van a cargar entre todos. Imagínate, si Quackity es una buena persona, si se sale de alcalde, si gana las elecciones, le va a corromper el poder, van a ir todos a atacarle, van a querer salir interesados. El primer interesado es ese de ahí, el oso, que ya quiere aprovecharse de la situación. No puedo dejar que Quackity sea alcalde. Tengo que salvarle de la situación. A las elecciones de Kármala. Tengo que imitarlo. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Antes de comenzar, me gustaría que Quackity subiera a... Bueno, ya está aquí. Ya está ahí. ¡Bien! Como candidatos a la presidencia del pueblo de Kármala, tenemos a Quackity. ¡Un aplauso! ¡BRAVOS! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Guapo! Y también tenemos a Cerdus Gil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡BRAVOS! ¡Grande! ¡Grande Cerdus! ¡Ahí está! ¡Chinceñor Cerdus! ¡BUU! Antes de empezar con los votos, Quackity nos dirá unas palabras. ¡Ahem! Buenas tardes. Me dirijo al pueblo y únicamente al pueblo. Por la música del otro día, Quackity, recuerda. ¡Shh! Carmelenses y Carmelienzas, hoy me presento como candidato a la presidencia de Carmelán. Los veo, los leo y les he platicado. ¡Nuestra tierra está repleta de tristeza, sangre, falta, pobreza, jodidez, mamadas, pendejos, ratas, pergudos! ¡Sí! Lo reconozco. Nuestra tierra requiere de un cambio verdaderamente verdadero. Yo solo sé que no sé nada. Por lo tanto, mi alcaldía no va a ser la mía. Va a ser de ustedes, cabrones. Todos ustedes van a ser... Todos ustedes van a ser los alcaldes. Como lo dijo mi primera dama, damo, que está sentado en primera fila. Yo soy pato. Ustedes son pato. Todos nosotros somos pato. Y eso es lo que importa. Por cierto, yo no soy corrupto como este pinche balde de carnitas que tengo al lado de mí. ¡Qué chingas, su madre, Cerdus! Voten por Alex Quagueti. El cerdo no va a ganar las elecciones. ¡Bravo! Yo quiero mucho a Karmaland. ¡Vamos! ¡Bravo! El cerdo no va a conseguir los votos de la gente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo que hacer algo más. Tengo que hacer algo más porque el cerdo no va a sacar los votos como para ganar la alcaldía. ¡Discurso de Cerdus Gil! Ahora Cerdus Gil también nos dirá unas palabras. ¡Vamos! Yo creo que con un solo oink... Solo queda Cerdus. Nos ha ganado a todos. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Ese es mi alcalde! ¡Me ha competido! ¡Ese es mi alcalde! ¡Ese es mi alcalde! Menos hablar y más hacer. ¡Eso, Quagueti! Te ha dejado con el culo torcido, hijo. Así vas a quedar, Cerdus, ¿eh? Después de selecciones, ya vimos todos los videos, ¿eh? Igual, yo confío en el voto de la gente. Yo sé que ellos tomarán la decisión correcta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Se acabó, tengo que actuar. Como bien dice Quagueti, todos vamos a votar. ¡Un segundo! Así que... ¡Un segundo! ¿Qué? ¿Rey Luzu? Lo siento, Quagueti. Pero tengo que decir la verdad. ¡Traición! ¡Me presento a las elecciones! ¿Cómo? ¿Qué dices, cabrón? ¡Karmaland? ¡Luzu, menuda vendida! ¡No me lo esperaba! ¡Escuchadme un segundo, compañeros! Mientras veía los discursos de Cerdus Healy de Quagueti, me he dado cuenta de que nuestro pueblo necesita a alguien más fuerte. Necesita a alguien que sea capaz de llevar el pueblo hacia adelante. Alguien que esté listo para resistir los golpes de aquellos que quieren atacarnos desde fuera. Así que yo os digo... ¡Dadme vuestro voto! Y yo me encargaré de que Karmaland salga adelante y resista los golpes de todos aquellos que quieren tirarnos abajo. ¡Viva Luzio! ¡Viva Luzio! ¡Viva Luzio! ¡Viva Luzio! Espera, Cerdus quiere hablar. Cerdus quiere hablar. Adaptaremos las urnas para que haya una más para el nuevo candidato Luzu. Por favor, aquí se lo vengo a dejar claro que soy un putísimo chaquetero. Mi voto se puede comprar. Gracias. ¡Olé! No se diga más. Entraremos de uno en uno, empezando por Vegetta. ¡Se abren los sobornos! ¡Están a tiempo! ¡Vamos a entrar, eh! Vegetta, lo que tú quieras, eh. Vamos a ganar estas elecciones. A tu Quackity, ven aquí. Sea lo que sea que tengamos que hacer, vamos a llevarnos estas elecciones. No me importa que Quackity me odie, pero no puedo dejar que sea alcalde. Quizá dentro de algún futuro... Vale, lo adaptaremos ahora mismo. En algún futuro me lo agradecerá, porque se dará cuenta de lo que ha pasado. Con esto metes tu voto donde quieras. ¡Ay, gracias! Cerdo. ¿Creías que ibas a ganar estas elecciones? Te vas a ir de aquí hecho bacon. Me voy a encargar de ello, personalmente. Te vas a ir de aquí hecho chuletillas. Aléjate. Luzu, ven tantito. Ven tantito, Luzu. ¡Viva, Lucio! Lo siento, Quackity, pero ahora mismo puedo hablar contigo. No va. Es un segundo. Es un segundo. Nomás te tengo que entregar algo. Un tantito, Luzu. En donde no nos escuchen. Que me tienes que entregar. Tú estás bien pinche pendejo, ¿verdad? Tú no piensas, cabrón. Tú no piensas. Nunca te la voy a perdonar, hijo de tu puta madre. ¿Y por quién votaste? Al que creo que será el mejor alcalde. ¿Qué podrá ser? ¿Quién está en votar? ¿Qué? ¡Cállate, pendejo! ¡Estáx! Un pasito para atrás, por favor, Luzu. ¡No a los sobornos! Tengo que encontrar la manera cuando está ahí dentro de manipular las votaciones. No puedo dejar que Quackity sea alcalde. ¿La llamo a Parguela, Quackity? Si Quackity sea alcalde, es el final. Lo van a destruir. Lo van a destruir. ¡Alevi! ¡Vamos, Alevi! ¡Vamos! ¡Vamos, Alevi! ¡Viva, Jesucristo Rey! ¡Venga, Alexvi! ¡Venga, fuera de aquí! ¡Yo amo a Dios! Muy bien. ¿Cerdus Gil? El siguiente en votar será Cerdus Gil. ¡Vamos, Cerdus! ¡Arranca, trozo de bacon! ¡Lanza para allá! ¡Eh, Luzu, hombre! ¡Todo, por favor! ¡Luzu, de verdad! No, no, estoy demostrando la fuerza con la que voy a gobernar. Ahora que estamos aquí sin Titi, luego tengo que comentaros una cosa sobre Titi. ¿Ya lo decía yo? Sí, ya lo decía yo. ¿Sobre Titi el qué? ¡Que está vivo! ¡Vamos! ¡Después, primero las elecciones! ¡Silencio! Falta por Luzu y el voto del público. ¡Vamos! ¡Se viene el debate, se viene el debate! ¡Se viene el debate! ¡Ey! Tengo que ver cómo van. ¿Tiene un voto Cerdus? O sea, que hay dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez de Quackity. Ok. Esto es la cosa. Tengo que manipular esto. Esto no es para hacerle daño a Quackity. Esto es para salvar a Quackity del daño que le puede hacer el ser parte de esta alcaldía. Él no lo sabe y él se está presentando con ilusión, pero la realidad es que lo van a destruir. O sea, van a venir entre todos y van a despedazarlo. Así que voy a hacer lo único que se puede hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Esta pupeta se puede? ¡Willy! ¡Willy! Sería increíble. ¡No, no! ¡Que este soy yo! ¡Que este soy yo! El único que podría Rubi sería esa pupeta. Hay que preguntarle a él. ¡Que estoy comprobando, estoy comprobando! ¿Dónde lleva? Él es el único que ha usado el mod. Ok, ok, ok. Comprobando. ¡Ya está! ¡Ya está! Muy bien. ¡Bravo! Antes de concluir los votos, cada uno de ellos tendrá un minuto para hablar sobre sus políticas. Perfecto. Vale. Siguiente. Luzu, tu discurso. Queridos compañeros, habitantes, amigos. ¿Qué digo amigos? Hermanos. Os he prometido que voy a cuidar de todos vosotros. Voy a ser el escudo. Escuchadme todos bien. Voy a ser el escudo que proteja Karmaland y a todos sus habitantes. Luzu, continúa. Perro, estoy aquí para actuar de escudo y proteger nuestro pueblo. Llevarlo a lo más alto y aplastar a todos aquellos que impiden el progreso de Karmaland. Que tengáis toda la riqueza que estáis buscando. Todos los FPS que os han faltado hasta ahora que nadie ha podido daros. ¡Bravo! ¡Vamos, Lucio! ¡FPS, Lucio! ¡Tú sí te sabes! ¿Se aceptan preguntas del público, Lucio? Sí. Qué humilde. Dime. ¿Se aceptan preguntas del público? Sí. ¿Aceptas que sea legal el juego y el casino a menores de edad en Karmaland? ¿Cuántos menores de edad tenemos en Karmaland, Rubius? Hay muchos niños en las aldeas y eso. Ah, sí, es verdad. Hay muchos niños. Sí, sí, sí. Hay muchos, muchos. Hay muchos niños. ¿Muchos niños? Creo que es una cuestión... Muchísimos. Creo que es una cuestión... ¡Verdad, es verdad! ¡Búarn! Creo que... ¡Nadie piensa en los niños! ¡Silencio! ¡A favor, eh! Creo que es una cuestión que podremos discutir una vez que todo esto haya pasado. Ejem. Mi respuesta a tu pregunta es... ¡Sí! ¡Y PlayStation 5 gratis para todos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Luzu, ¿tienes algo más que decirnos? Sí. Y todo el mundo recibirá del triunfo que tiene Rubius que lo hace volar. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Eso lo conseguí yo con esfuerzo y me lo merezco. Voy a cambiar mi moto. Ahora vengo. Recordad esto bien, eh. Quackity me va a odiar durante un tiempo. La respuesta de Twitter ha finalizado, chicos. Pero no me importa. Un momento, un momento. Si fumo, bebe. Le estamos salvando la vida. Pensad que le estamos salvando la vida. Ha finalizado. Con esto que estoy haciendo. ¿Podrías añadir tú el voto de la encuesta? Sí. Puedo. Muy bien. No, debería hacerlo Zapopeta. ¡Acompáñame si quieres! ¡Grande, grande, grande, grande. ¡Sapopeta, hazlo tú! ¡Sapopeta, hazlo tú! ¡Va al community manager! ¡Siempre, siempre! ¡Viva los niños! Sé que te estoy rompiendo el corazón, pero es necesario. Oye... ¿Alguien quiere cambiar su voto? ¡No! 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 Muy bien. En ese caso, Vegetta entrará en las urnas y contabilizará los votos. Yo de Vegetta me decido. ¡Que lo puente! ¡No, no, no! ¡Que lo puente Zapopeta! ¡Ya está! Joaquiti, espero que aceptes los resultados de las votaciones. ¿Y ahora qué? ¡Vaya momento! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se viene! Futuro Gobernador y alcalde de Karmaland es Luzo ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, público! ¡Gracias! ¡A todos los habitantes de Karmaland por confiar en mí! ¡Quiero otro recuento! ¡No! ¡Está bien así! Gracias a todos los habitantes de Karmaland ¡Bien! ¡Me voy a mi casa! ¡Esto no es mi alcalde! ¡Gracias a todos! ¡Sapopeta! ¿Puedes compartir qué porcentaje de los votos estaba una grima delicia? ¡Silencio! ¡Ya no eres un candidato! ¡Sí, claro! ¡Por favor, por favor! ¡Que paren los aplausos el punto MP3, por favor! ¡Esto no te... Zapopeta, esto no tiene sentido alguno! ¡Es lo que... Es las votaciones que han salido! ¡Sapopeta, ¿puede usted hacer un recuento? Sí, claro. Un voto fue para Cerdos. ¡Vamos, Cerdos! Con recuentos, sin recuento, nadie te salva de este cuento. ¡Co-Alo, Cerdos! ¡Ocho! ¡Vamos! ¿Ocho! ¿Qué dice? ¡Ocho! ¡Qué viejo es! ¡Ocho, Cerdos! ¡Ocho! ¡Pero eso no tiene... ¡A ver, eso no tiene sentido! ¡Silencio! 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 ¡Hai, hay trece votos! ¡Agárramela que me crece! ¡Tranquilo, Titi! Sé que estáis desconcertados, quizá. Pero el pueblo de Carmaraná ha hablado. Eso es verdad. Y Luzu será nuestro alcalde. Gracias. ¡Fraud! Gracias. Gracias a todos. ¡Qué vergüenza! Gracias a todos. ¡Qué vergüenza! Haré que estéis orgullosos. Haré que estéis orgullosos. Vale. ¡Deprisa! ¡Chapopeta, dinos que nos tienes que contar de Titi! Hemos salvado a Quagity. Quagity, Quagity. Hay que saber perder, Quagity. En los porcentajes, no te preocupes, Quagity. Bueno, no se preocupe. Si hace falta algún tipo de investigación, ya se hará. De momento, Luzu es el alcalde. ¡Adiós, Quagity! Pero, Quagity, no te vayas triste. ¡Un momento! Normal, normal. Queridos habitantes, a partir de hoy... ¡Haz de nuestro alcalde! A partir de hoy, mi única preocupación es la de hacer de este el pueblo más grande de todo Minecraft. Muchas gracias por vuestra confianza. ¡Grande! ¡A ver, chicos! Chicos, nos tiene que hablar Sapopeta. Como alcalde, ya os puedo empezar a contar cosas. Sapopeta nos tiene que hablar. Esto no tiene sentido. Eh... ¿Me acompañáis un momento a la fábrica todos? No sé qué sucede ahí. ¿Qué ha pasado en esas urnas un poco extraño? ¿Alguien sabe a dónde vamos? Pero bueno, yo, mientras me dejes hacer mi casino, Luzu, no tendré problemas, la verdad. Que nos hemos perdido. ¿A dónde vamos? Lo único que he hecho ha sido salvar a contigo todo esto. El último de entrar a la zona fue Luzu. ¿Te diste cuenta? Sí, sí, sí. Hay más votos que gente. Tenemos que hacer una investigación. Tengo algo que decirte antes de subir. Ven, baja conmigo un momento. Solamente escucha. Solamente escúchame, Luzu. Yo soy un acreedor firme de la justicia y de la democracia en esa tierra. Yo no sé qué hayas tramado detrás de cámara, pero si yo me llego a enterar que tú cometiste fraude, Luzu, no queda de otra. Te voy a matar. Voy a destruir todo lo que tú amas y después te voy a matar a ti, Luzu. Quackity, déjalo ir. A ver. Quedas advertido. Willy, deja de estar transparente. Ya estoy. ¡Olé! Vamos adentro. Nos falta Quackity, un segundo. ¡Lo ha matado! ¡Asesino! Nos falta Quackity. Sí, creo que quiere. No, no, ha dicho que no quiere. ¿Quién se ha quedado dentro? Vamos. Muéstranos, Zapopeta. Te deseo mucha suerte como... como presidente, como alcalde. ¡Wow! Bienvenidos de nuevo al mundo de los coñitos. ¡Jubius! Un pequeño paraíso construido por mí y por los coñitos. Muy bonito. ¿Qué es el mundo de los coñitos? Los duendes, creo que quiere decir. Me encantan los coñitos. Sí, los duendes. ¿Cuándo le estás llevando, sapo? Venid conmigo. Falta Fran, ¿no? ¡Ah! 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 Consumes mis poderes, Staxx. Y no solo tus poderes consumos. Y no solo tus poderes consumos. No crees, no me dirijas la palabra. Rubius, ¿no crees que quizá una vez que ya han sido las votaciones y se ha elegido un nuevo alcalde es un buen momento para dejar de hacer campaña? No toquéis nada. Son pruebas importantes. ¿Podemos sentarnos? ¿Podemos sentarnos? Coger asientos, sí. Son pruebas importantes. Sentémonos. No podemos sentarnos. Vamos, Zapopeta. ¿Qué nos tienes preparado? Tengo algo importante que decir. Como podéis ver, en esta sala he estado investigando a alguien muy en específico. Pero sentados, ¿no? Alguien que llegó del mundo de los muertos. ¿A quién? ¿A lesbí? Titi, titi, titi. Ese tal Titi, Rubius. ¿Dónde está mi hijo? El de verdad. No es el verdadero. ¡Lo sabíamos! Rubius, dejemos un momento de lado todas las elecciones. ¡Lo sabíamos, Rubius y yo! Estáis todos esquidofrénicos. Yo también le diría. Y tengo pruebas. A ver si vais a estar todos locos. Lo sabíamos, Rubius, lo sabíamos. Tengo un vídeo que he estado grabando que quiero que veáis. Incluso me ha agredido y ha agredido a Merlon. ¡Ostras! ¡A Merlon! Muéstranos la verdad. La verdad nos hará libres. Pégale una patada. Zapopeta. ¡Oh! ¡Silencio! Silencio, por favor. ¿Qué hace el escudo, Stax? Que ocupa la mitad de la pantalla. Perdón. ¡Ajú! ¡Es Vegetta! ¡Eh! ¡Ahí está, mira! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero bueno! Agrediendo a Merlon. No me lo puedo creer. Ha pegado a Merlon. ¿Ha pegado a un anciano y eso jamás lo haría Titi? ¡Es mi casa! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Correr, correr! ¡Vamos a robar! Eso es ilegal, eh. ¿La casa de Alexi? ¡Eh, hijo de puta, mi casa! ¡Eh, tus muertos! ¡Ha sido del...! ¡Ay, guacho, voy! ¡El incendio de antes ha sido él! ¡El bosque! ¡El incendio del bosque de antes! ¡El incendio de antes! ¡Hostias! ¡Me encanta la voz de sapopeta! ¡Lo lo he visto! La voz de sapopeta en plan, Blair Witch Project. Es increíble. Me pegó, me agredió y me quedé inconsciente, pero pude recuperar la cinta. ¿Dónde está? Increíble trabajo, esa propiedad. ¡Es el niño a extortar el cuello! Es posible que ahora sepa que estamos hablando sobre él, así que tened mucho cuidado. Es posible que sea mucho más poderoso de lo que imaginamos. Pero ¿y entonces? Por otra parte, quiero ayudaros a recuperar a vuestro verdadero Titi. Os voy a dar nueve coordenadas, nueve libros. Cada coordenada apunta a la localización de una gema. Es una gema que utilizaremos, bueno, unas cuantas gemas que utilizaremos para intentar revivir al verdadero Titi. ¡Vivo Titi! ¡Oh, vamos! ¡Esto sí! No lo sé, pero he sentido que la alcaldía le iba a hacer daño a Quackity, la verdad. Me he desmayado justo antes, he tenido un sueño extrañísimo y he dicho, tengo que proteger a Quackity de todo este dolor. A partir de aquí, va a haber lore, va a haber salseo hasta el final. ¡Hasta luego!